Zona de San Carlos Centro, sobre todo vinos de bodegas exclusivas y vinos de media y alta gama. Por lo cual, bueno, nos pone muy contentos porque venimos trabajando junto a Chafredo hace ya tres años y bueno, estamos empezando a ver el resultado de un proyecto que hicimos a principio, muy a futuro y bueno, eso nos pone muy contentos. ¿Cuál es la marca que están representando? ¿De qué provincia están viniendo? Bien, bueno, nosotros personalmente representamos a Bodega Don Quinto, yo soy el propietario de la bodega y nuestra marca comercial es Pugile. Esta marca se ve mucho en lo que es local comercial de Chafredo, ¿se ha impuesto favorablemente? Sí, por suerte sí, es un vino que se consume mucho acá en San Carlos Centro y bueno, tratamos siempre de mantener una calidad constante en el tiempo y satisfacer así a nuestros clientes y tratar de captar nuevos clientes. Bien, si tuviéramos que caracterizar un poco este vino para aquellos que todavía no lo probaron. Bueno, básicamente el Malbec, yo creo que como todos los Malbec es un vino muy amable, muy fácil de tomar, personalmente me gusta mucho y en el caso de los Pugile, obviamente son vinos jóvenes, frutados y frescos. Justamente buscamos con el Pugile Clásico, Roble Clásico, atraer al público más joven y por ahí con el Pugile Reserva, un público más grande, con por ahí un poco un paladar más estructurado. ¿Sabemos que en diferentes provincias se está imponiendo esta cuestión de las pequeñas bodegas o bodegas boutique? ¿Es así realmente? Sí, por suerte es así y yo creo que es muy bueno tanto para las economías regionales como para el consumidor, ya que tiene un montón de opciones y tanto de bodegas como de variedades y sumado a eso, de quién elabora los vinos, que es otra opción más, para poder satisfacer a más clientes y bueno, así cada cliente buscar su vino preferido a lo largo y ancho de todo el país. ¿Por lo general estas bodegas boutique empiezan con el trabajo familiar? Por lo general sí y bueno, en mi caso comenzó en el 2009 con trabajo familiar y actualmente seguimos trabajando toda la familia en el proyecto. Nosotros empezamos con un proyecto de 1.300 botellas y actualmente producimos 25.000 botellas por año. Contanos un poco para los sancarlinos que queremos vivenciar un poco lo que es la bodega de ustedes, dónde está geográficamente ubicada y bueno, digamos, cómo es la bodega en sí. Bueno, te cuento. Nosotros geográficamente estamos a 55 kilómetros al sureste de la capital de la ciudad de Mendoza. Es una zona muy rural, tiene mucha similitud a la campiña italiana, a la región de la Toscana. Bueno, nosotros somos descendientes italianos y en realidad lo que hacemos es seguir cultivando la cultura del vino que trajeron nuestros nonos de Italia a esa región. Bueno, ¿la bodega cómo es? En la época de Vendimia Cosecha estamos todos corriendo muy a full, pero se respira pasión y se vive pasión los 365 días al año. Hay toda una cuestión cultural de festejo cuando uno visita Mendoza lo puede vivenciar. Y bueno, un amor muy grande por la vid y por el vino. Sí, yo creo que el vino, a ver, es algo que nos une y yo siempre digo, el vino son momentos, momentos en familia, momentos en amigos. Uno nunca puede tomarse un vino estresado cuando ha tenido un mal día. Siempre elige tomar un vino para esparcimiento, para bajar un cambio, como se dice, para estar tranquilo. Y sobre todo eso, en familia, con amigos o con quien uno elija, ¿no? Eso creo que es la génesis del vino. De ahí en más, no creo que existan vinos malos. Todos los vinos son buenos, son distintos y hay que saber apreciarlos. Creo que eso es lo bueno que está pasando acá, que la gente se está metiendo y lo está aprendiendo a apreciar el vino, ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, eh.